Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on WhatsApp, la ruta N3 Graal. E. Aquino, de la compañía Yate y Ticora del departamento de San Pedro, fue escenario de un triple choque esta madrugada. Los protagonistas fueron una camioneta, marca Mitsubishi, al mando de Hidalino Florentin Peralta, 34, y otra camioneta Toyota Regius, guiada por Higinio Lugo Melo, 28, quien estaba acompañado por Rocío Insaurralde, 25, y Noemi Villar, 24. Ambas acompañantes tuvieron lesiones y todos los vehículos involucrados, registraron daños materiales. Según el relato policial, el Toyota Regis circulaba por la ruta N3 Graal. Aquino, con dirección norte, cuando el conductor se percata de la presencia de otro rodado que venía en zigzag, en su carril, por lo que hizo una maniobra brusca para esquivarse, logrando rozar por el mismo. Tras el impacto, el Toyota Regis fue a dar por un tracto camión que venía en la misma dirección, quien también intentó desviarse para no chocar de frente, produciéndose un choque violento entre los tres rodados. Los agentes policiales intervinientes comunicaron el hecho al agente fiscal ABG, Rolando Rivas. Los tres conductores fueron traslados hasta la sede de la patrulla caminera, donde le realizaron la prueba de alcotest, arrogando como positivo, y Dalino Florentin Peralta con 1,14, de alcohol en la sangre. El mismo quedó demorado a cargo del Ministerio Público de la zona, mientras los otros conductores fueron puestos en libertad, el tracto camión y la camioneta marca Toyota, fueron entregados a sus respectivos conductores, mientras que la camioneta marca Mitsubishi, ya que fue imposible trasladar por el daño recibido tras el impacto.